El siguiente programa es Clasificación B. Se recomienda ser visto en compañía de padres y adultos responsables. Cuéntale a familiares y amigos que también pueden ver el Noticiero de Buenaventura a través de Facebook y YouTube. Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Muy buenas noches para todos ustedes. Este es el Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es martes 6 del mes de febrero del año 2018 y vamos de una con toda la información. Mucha atención que la policía logró capturar a cuatro sujetos que estaban intimidando a los funcionarios de una empresa marítima en la ciudad y por dejarlos trabajar en la misma le estaban exigiendo la suma de 20 millones de pesos. Estos individuos fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de extorsión. La información que conoció la autoridad es que la banda de extorsionistas tenía amenazado a la directiva de una empresa de movimiento portuario en el barrio La Inmaculada, exigiéndoles una suma de 20 millones de pesos. En el sector del barrio La Inmaculada, estos sujetos, residentes en diferentes barrios de Buenaventura, pretendían extorsionar a una empresa asociada a la sociedad portuaria con la suma de 20 millones de pesos por permitir realizar sus labores en este barrio aquí de Buenaventura y no atentar en contra de las personas que iban a trabajar y no atentar en contra de la maquinaria de la empresa. Precisamente la Policía Nacional y su grupo GAULA, de Acción Unificada por la Libertad, procede a hacer los controles correspondientes y lograr la captura de estos cuatro sujetos en momentos en que pretendían cobrar la extorsión que estaban realizando a esta importante empresa de Buenaventura. En otro operativo, fue capturado este hombre, a quien le pesaba una orden de captura por el delito de secuestro. En el sector de La Palera, se pudo ubicar a este ciudadano, quien posee en su contra una orden de captura por el delito de secuestro extorsivo con una condena de 27 años. Esta persona estaba desde el año 96 con este pendiente judicial y durante todo este tiempo había evadido de alguna manera el control de las autoridades en diferentes partes del país. Tanto los extorsionistas como la persona capturada por secuestro pasaron en las últimas horas a órdenes de jueces especializados para dar inicio a su judicialización. Somos millones los colombianos que cada mañana nos levantamos con optimismo a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoba, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República y quiero que mejor trabajemos juntos. Y luego de permanecer recluidos en la clínica Santa Sofía desde la semana pasada, las dos personas que resultaron heridas en los bombardeos por parte de la fuerza pública en el Chocó fallecieron. Los dos cuerpos fueron recluidos ante las instalaciones de medicina legal y ciencias forenses hasta que sus familiares lleguen a reclamarlos. El estado de salud en la menor indígena y el hombre fue agravando con el paso de los días. Pese al esfuerzo del personal en la clínica de alta complejidad por mantenerlos estables para su traslado a un nivel más alto para la atención, en las últimas horas se conoció de su fallecimiento. La mayor gravedad la presentaba el hombre, que está a la espera de ser identificado plenamente, con heridas en su rostro y cabeza. Mientras que la menor de 16 años permanecía con un pronóstico delicado, con heridas en su abdomen y la amputación de miembros superiores. Ambos cadáveres el pasado domingo en las horas de la noche fueron trasladados hasta la sede de medicina legal para iniciar el procedimiento de rigor y esperar la entrega de los cuerpos a quien confirme que son sus familiares. Como se recuerda, la pareja resultó herida en medio del bombardeo efectuado por las fuerzas militares el pasado 29 de enero en la zona del litoral del San Juan, en el departamento del Chocó, en inmediaciones al resguardo indígena de Chapandey. Los heridos llegaron hasta el servicio médico en Buenaventura, vía hélico portada. Las fuerzas militares, quienes desarrollaron la operación, aseguraron que el bombardeo se concentró en un área específica donde se tenía la información de la reunión de miembros del ELN con el fin de planear actividades de ataque a las fuerzas del orden. Después del bombardeo, las comunidades indígenas en la zona están optando por salir en pequeños grupos en condición de desplazados, unos hasta caceríos cercanos y otros con rumbo hacia Buenaventura, información que ya es conocida por la personería distrital. Tener representación en el Congreso nos permite hacer seguimiento permanente al compromiso del Estado con nuestra región. William Rodríguez 4 al Senado, Noriscano 113 a la Cámara, Opción Ciudadana, la mejor opción. Muy concernados se encuentran las autoridades locales ante el incremento de casos de violencia sexual en menores de 14 años de edad. Han anunciado que ese tema será tratado en el próximo Consejo de Seguridad en busca de soluciones. Muy preocupadas se encuentran las autoridades locales ante el incremento de casos de violencia sexual en menores de edad. Todo a razón de los resultados de las operaciones que ejecutó la Policía Nacional durante el fin de semana en la cual fueron capturados cuatro presuntos abusadores sexuales en menores de 14 años de edad. Este tema será tratado en el Consejo de Seguridad que se hará en los próximos días. Pero está notándose un comportamiento muy preocupante y aquí es la oportunidad para hacer un llamado respetuoso a los familiares, de las niñas, niñas y adolescentes. Recuerden que la responsabilidad es compartida, la responsabilidad es desde la casa, desde la familia, la autoridad y el ente territorial. Tomar todas las medidas del caso. En vista de esto, la personería también se ha pronunciado y se tomarán acciones desde la dependencia encargada. La personería siempre está en esa labor, pero se está desbordando esta situación donde menos uno espera, como se dice, salta la liebre. Y en verdad nos preocupa mucho que sean los familiares, los más cercanos a los menores, los que están cometiendo estos delitos. La personería va a estar atenta con la persona delegada de infancia de licencia, con el mismo personero, para indicarle a los adultos y a los mismos menores qué ruta seguir en caso de que se presenten estas anomalías con ellos. En los casos de violencia sexual de menores de edad, en un 90%, están involucradas personas cercanas a la menor. Es así como se les pide a los padres de familia estén muy atentos al comportamiento del menor y sobre todo no dejarlo solo con ninguna persona así sea un familiar. ¿Pensando de dónde sacar dinero para la compra de los útiles escolares? Pues en enero y febrero Gane Buenaventura Hidagua llega con su promoción de Regreso a Clases. Podrás ganarte uno de los 40 Super Combos escolares así. 24 kits más 24 bonos de 200 mil pesos. 10 kits más 10 estables. 6 kits más 6 computadores portátiles. Para participar envía 10 mil pesos en colillas no ganadoras que incluyen apuestas de chance y doble chance a partir de 3 mil pesos. Las colillas deben ser renovadas cada semana. Los sorteos se realizarán todos los viernes a partir del 12 de enero. Gane Buenaventura Hidagua te facilita la vida a una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Y la falta de sanciones contundentes contra aquellas personas que cometen los delitos de violencia sexual contra menores de edad ha permitido que esos agresores sigan cometiendo estos delitos. Para Mercedes Segura, directora de la Fundación Vida Digna, quien ha trabajado fuertemente para que sean respetados los derechos de los menores y mujeres en la ciudad, manifestó que uno de los motivos por los cuales el delito de violencia sexual contra los menores de edad ha aumentado en el distrito se debe a la falta de contundencia de las sanciones para esas personas que han cometido dicho delito. Si aplican las sanciones a los agresores no son contundentes. Las medidas que se les asigna a un agresor de violencia sexual por violencia de género, en todos los casos no son tan contundentes o diríamos ejemplarizantes que permitan que los agresores bajen el nivel de estas acciones. Aseguró que las leyes blandas y el poco seguimiento a los casos de menores violentados sexualmente permite que los agresores queden sin un buen castigo. En muchos de los casos cuando se captura a un agresor de violencia sexual las mujeres y la población civil en sí pierden el rastro y entonces los agresores como que sienten que para qué ley si eso a mí no me toca, si yo puedo violar una y otra vez y voy a seguir libre cometiendo estas fechorías, estas acciones. Otra cosa que se puede hacer es como que a este papel de prevención se sumen todas las autoridades, tanto las instituciones como la población civil. Ante esto pide que las autoridades locales encargadas de estos temas ejecuten las acciones que les ofrezcan una buena seguridad a las víctimas de este tipo de delito y que las investigaciones en los diversos casos que se han presentado en la ciudad continúen. En su visita a Buenaventura del senador Einson Delgado Ruiz donde sostuvo importantes reuniones con líderes de los diferentes barrios y comunas, habló de sus ejecutorias como alcalde de la ciudad y ahora como senador de la república, ante lo manifestado por algunos detratores que no ha hecho nada por Buenaventura. El senador Einson Delgado Ruiz espera que los bonaverenses se volquen a las urnas este 11 de marzo para poder seguir con esa representatividad en el Congreso de la República. La entidad Médicos Sin Fronteras ha manifestado que ha venido apoyando a la ciudad más vulnerable de Buenaventura desde diferentes áreas. Hasta el momento se han atendido un total de 300 casos. A través del proyecto de la organización Médicos Sin Fronteras, en Buenaventura se le hace seguimiento a problemáticas de salud mental y casos de violencia sexual, tanto en adultos como menores de edad. En 2017 se atendieron más de 300 casos. Pues los más frecuentes son abusos sexuales en cualquier edad y en cualquier lugar, desde dentro de la familia hasta desconocidos, vecinos, se dan cualquier tipo de combinaciones en estas situaciones. Según la entidad de carácter internacional, la situación del puerto es preocupante, sin embargo, se trabaja en hacerle un tratamiento a la población que expone sus casos ante ellos. Bueno, nosotros tenemos diferentes estrategias. Hacemos tanto trabajo comunitario, tenemos un equipo específicamente dedicado al trabajo comunitario, tenemos en este momento algunos barrios priorizados. Estos consultorios, estoy muy seguro que gran parte de la comunidad ya nos habrá visto pasar en los vehículos, estar haciendo actividades, digamos, para toda la comunidad. Y tenemos, además de la línea de atención psicológica, tenemos tres consultorios que están, digamos, distribuidos de alguna manera equitativa a lo largo de Buenaventura. Tenemos uno en la isla, en el barrio Pueblo Nuevo, tenemos otro consultorio en Colinas y tenemos otro consultorio en el barrio Nueva Granada, justo al frente del puesto de salud de Matías Mulumba. Aunque no atienden específicamente denuncias, los psicólogos de la organización prestan ayuda a la población que cuenta sus historias sobre el sufrimiento que han vivido por la violencia en el puerto. En las mañanas me gusta tomarme una buena tacita de café, alistar las mallas, montarla a la lancha, alistar el motor, la gasolina, y con mi amigo Madrid irnos a la faena de pesca. Mi amigo es, uno, potente. Dos, económico. Tres, rendidor. Cuatro, me gusta cómo funciona. O sea, es un motor de alto desempeño. Y la duración de su repetería es excelente. Es un motor de excelente calidad. Por eso le bautizó a mi amigo Inseparable, que yo sé que él me lleva y me trae a los lugares que yo quiera. Hago parte del motor que usa mi papá. En la tarde anterior, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de la Dirección Técnica Ambiental realizaron diferentes inspecciones en el puerto de Ubraventura para verificar cuál era la publicidad política que estaba puesta en sitios prohibidos. A su vez, realizaron el desmonte de las mismas. Luego de haberse realizado una reunión entre las diferentes autoridades que hacen parte del Comité de Seguimiento Electoral que tiene la ciudad, se realizaron una serie de operativos que consistían en el desmonte de la publicidad política, la cual estaba colocada en sitios no permitidos. En esta primera fase, se lograron desfijar un total de 57 pancartas de diferentes candidatos al Congreso de la República. Sin autorización, se ha venido instalando publicidad política en los puentes peatonales, en puntos de votación, como instituciones educativas y cercano a sitios de atención a público como son edificios públicos, como son la alcaldía y otros. Por eso, con la Dirección Técnica Ambiental, Planeación, Policía Nacional e Infraestructura y la Secretaría de Gobierno, iniciamos el día de ayer el desmonte de esta publicidad que se encuentra ubicada en los puentes peatonales. En los días siguientes, vamos a intervenir en instituciones educativas y puestos de votación. La próxima semana, se estarán ejecutando otras acciones similares en otros sectores de la ciudad. Lo seguiremos haciendo de manera sistemática, esperando que no continúe la infracción. No está permitido fijar publicidad política en los colegios ni en los puestos de votación. El partido que lo haga a partir de este momento, desde luego, será objeto a sanciones que va desde salario y medio mínimo hasta 10 salarios mínimos de sanción. Desde la Secretaría de Gobierno, se le está haciendo un llamado a los diferentes comités de los candidatos al Congreso para que estos tengan en cuenta los sitios que son prohibidos para la fijación de este tipo de publicidad. Asimismo, desde la Dirección Técnica de Ambientes, se busca que los aspirantes a cargos políticos respeten el ambiente y no contaminen visualmente la ciudad. Abre sus puertas en Buenaventura del Colegio Trilingüe Picolos, con énfasis en idiomas, inglés, mandarín e italiano, ofrecemos jornadas escolares, básica primaria y secundaria, en jornada matinal, vespertina y sabatinos. Dele a sus hijos la mejor oportunidad para una excelente formación académica. Estamos ubicados en el barrio Modelo, calle principal, teléfono 318-517-7292 y 315-884-8752. Colegio Trilingüe Picolos, los esperamos. Y delincuentes con uniformes como agentes de tránsito pretendían robarse una tractomula que tenía en su interior mercancía evaluada en 231 millones de pesos. Estos sujetos fueron capturados por la policía gracias a la ayuda de las cámaras de seguridad que habían en el sector. El video muestra cómo un hombre con un uniforme de guarda de tránsito requiere al transportador de carga, supuestamente para verificar su documentación. Minutos después, aparece en la escena un taxi donde es subido el hombre. Todo estaba siendo monitoreado por la policía en su central de vigilancia que notaron algo extraño, iniciando el operativo de verificación confirmando que se trataba de una acción ilegal. Bueno, en el sector de la vía alterna cerca al barrio Oriente la Policía Nacional y a partir precisamente del control permanente que se realiza en el circuito cerrado de televisión logra la captura de dos personas quienes instantes antes en compañía de dos sujetos más que vestían trajes de uso privativo de la Secretaría de Tránsito Municipal proceden a interceptar un vehículo o tractocamión que transportaba telas recién importadas aquí a Colombia. hacen descender al conductor del mismo y a la fuerza golpeándolo en repetidas ocasiones lo ingresan de forma violenta a un vehículo taxi. Sin saber que estaban siendo seguidos por la policía los delincuentes bloquearon el dispositivo satelital del vehículo pesado al final fueron capturados y emprenden la huida en direcciones opuestas a partir precisamente de esta visualización de las imágenes y en aplicación al plan candado de la Policía Nacional se logra la ubicación tanto del vehículo tractocamión como del taxi y digamos la liberación del ciudadano quien había sido intimidado y se encontraba ya en ese automóvil. El monto de la mercancía en el contenedor relacionada con textiles está por un valor de 230 millones de pesos. Se trabaja en establecer si los capturados tienen alguna relación con la entidad de la cual vestían el uniforme de tránsito o son delincuentes especializados en el robo en carreteras. Y desde el Centro Internacional para la Paz se ha venido realizando el acompañamiento psicosocial de aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado en Buenaventura. Los más beneficiados han sido aquellas personas que viven en el sector de Bajo Calima y algunos barrios de esta ciudad. Con el objetivo de apoyar y fortalecer a aquellas personas que han resultado víctimas del conflicto armado en lo que respecta a la restitución de tierras desde el año pasado el Centro Internacional para la Paz ha venido realizando un trabajo completo en el Distrito de Buenaventura el cual ha contado con el acompañamiento psicosocial en la cual se han beneficiado más de 25 personas en la zona urbana y rural. Este es un proyecto de fortalecimiento a los actores que se encuentran en el proceso de restitución de tierras uno de esos actores muy importantes son las víctimas del conflicto armado grupos de mujeres que están en proceso de restitución y el acompañamiento psicosocial que hicimos con ellas en el año 2017 en el marco de este proyecto consistió en ayudarlas a fortalecer sus proyectos de vida a través del fortalecimiento de capacidades como los mecanismos de afrontamiento adaptativos y la resiliencia que es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de reponernos a situaciones difíciles que hemos vivido. El fortalecimiento personal es la base fundamental de todo el proceso esto es uno de los temas en los cuales se ha profundizado más. A partir del proyecto en el que trabajamos nosotros formando a las personas que están en ese proceso de restitución fortaleciéndolas fortaleciendo que sus relaciones con los demás fortaleciéndolas como personas internamente como seres fortaleciendo sus conocimientos en temas jurídicos en el caso de las mujeres temas relacionados con la propiedad agraria y la mujer con la ley 1448 la ley de víctimas. Una vez presentado el balance de lo que ha sido esta primera parte del trabajo ahora se busca articular más entidades en ese proceso para que sean más las personas beneficiadas con esta ayuda psicosocial lo cual les será de aliciente para superar algunos momentos difíciles por los cuales han pasado. Y es tiempo de conocer cómo le fue a los apostadores en materia de suerte con los resultados de las loterías con el patrocinio de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Chontico Día 59.63 Dorado Tarde 06.99 Paisita Día 91.25 Paisita Noche 79.38 Cafeterito Día 38.18 Astro Sol 66.48 del signo Capricornio Lotería de Cundinamarca 83.95 Lotería del Tolima 18.48 A los ganadores felicidades Gana Buenaventura y Dagua te facilita la vida una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Esto es para que vivas esto es para ti Somos lo que somos porque estamos aquí Esto es para que vivas esto es para ti Porque tenemos un pago porque somos de aquí Viva Buenaventura esto es para que vivas esto es para ti Visite el Hotel Magupi y déjese conquistar por el Pacífico Te voy a explicar la forma correcta de votar este próximo 11 de marzo para las elecciones al Senado de la República Para votar por MOTOA primero busca el partido Cambio Radical luego el número 10 y ambos los marcas con una X Recuerda no debes salirte del recuadro porque tu voto será anulado Gane, gane Hiper Pacífico Gane, gane Juegos de zar Chance Doble chance Superastro Loterías virtuales Ajá, ajá Gane, gane Multiservicios Giros nacionales Recaudos Facturaciones Recargas Andagua Para el próximo 10 de febrero estará en la ciudad el aspirante al Senado Luis Fernando MOTOA en compañía de su comité y de su grupo darán a conocer los planes y proyectos que tienen para ejecutar de ser elegido nuevamente Para el próximo sábado el candidato al Senado por Cambio Radical Luis Fernando MOTOA estará en el puerto de Buenaventura Durante su recorrido hará un completo informe de todas las gestiones que realizó estando dentro del Congreso y asimismo dará a conocer todos los proyectos que tiene de ser elegido nuevamente como Senador de la República En ese periplo que tiene CR10 por todo el país pues lo vamos a tener este fin de semana en Buenaventura específicamente el sábado 10 de febrero vamos a estar realizando un recorrido con diferentes actividades recorriendo algunas obras que él ya ha podido y pudo realizar acá en la ciudad explicando también el por qué no se ha podido adelantar también algunas que teníamos planeadas pero sobre todo interactuando con todos los amigos de Cambio Radical con amigos liberales vamos a estar primero en una reunión con algunos amigos del Chocó ya que Buenaventura también direcciona el tema del Chocó vamos a estar ahí en la sede posteriormente avanzamos hasta Lola Melona con los amigos del exconsejal Gilibert luego estamos con los hijos de un muy buen amigo y recordado el exconsejal Stanley que también su familia nos está apoyando en este tema el Senado y posteriormente estamos en Baño Regio a las 3 de la tarde con todos los amigos de nuestro grupo político en una actividad que va a durar alrededor de una o dos horas vamos a estar ahí interactuando con el Senador de esa manera el concejal Moreno está invitando para que les acompañen durante este 10 de febrero en todas las actividades que Cambio Radical estará realizando en conjunto con su candidato vamos a estar con CR10 el Senador que ha podido brindarle a Buenaventura títulos que ayudó con el tema de vivienda con obras en el sector rural con computadores para instituciones educativas vamos a estar realizando un muy buen recorrido un muy buen trabajo interactuando con todos los amigos y esa es la invitación y esa es la invitación a que este 10 de febrero nos acompañen en Baño Regio a partir de las 3 de la tarde el Senador Luis Fernando Motoba participó de manera activa en dos proyectos de impacto para la región uno de ellos fue la declaración de Cali como distrito especial y el otro fue la declaración de Buenaventura y Tumaco en esa misma categoría y fue ponente de 30 iniciativas cuatro de ellas fueron sancionadas como ley o como actos legislativos actualmente los ediles de la localidad número 2 se encuentran trabajando en el proyecto de inversión y de funcionamiento en lo que corresponde a la localidad Continente Pailón actualmente uno de los proyectos que se están ejecutando en el primer periodo del 2018 por parte de los ediles de la localidad número 2 tiene que ver con el proyecto de presupuesto de inversión y de funcionamiento para la localidad Continente Pailón en la cual se analizan todos los tópicos que se tiene para sacar adelante esta localidad Y en estos momentos estamos debatiendo ese proyecto en la cual estamos mirando todos los niveles de alcance que puede tener este proyecto en sus tópicos y áreas que puede abarcar para el desarrollo de nuestra localidad Aseguró la Edil que la participación de la comunidad es importante pues de solo de esa manera se puede conocer la necesidad que tiene cada sector de esa localidad Es el llamado a la comunidad que ahora que estamos debatiendo este proyecto desde la comisión primera y desde la plenaria en la localidad que la comunidad participe yendo a estos debates porque es de la única manera que la comunidad se da cuenta que es lo que realmente se está desarrollando al interior de su barrio al interior de su comuna al interior de la localidad porque para nadie es un secreto que hay muchos elementos en la cual si yo desconozco no tengo como reclamar después lo que puede desarrollarse más adelante Es necesario que la comunidad conozca de antemano todos los proyectos que se adelantan desde las alcaldías menores y también ayudar para que los mismos puedan abarcar una gran parte de la misma Las reuniones para estudiar estos temas se hacen a puerta abierta en las instalaciones de la antigua UAO y los habitantes pueden asistir Y los integrantes del comité de paro cívico esperan que las investigaciones sobre el caso del crimen del líder social Temístocle Machado arrojen muy pronto respuestas efectivas Ellos piden y consideran que este caso no debe quedarse en la impunidad El comité de paro cívico asegura que es importante el respaldo del gobierno con el caso de Temístocles y que se esperan los resultados de las investigaciones con el fin de que el crimen no quede en la impunidad Pues hoy nos quedamos contentos por unas noticias nuevas que van surgiendo puesto que una de las normatividades las normatividades de protección para las comunidades estaba destinada directamente a lo individual Hoy gracias al trabajo de las comunidades indígenas afro y todos los colectivos que han pedido exigido del gobierno nacional que se dé una ley para que también se pueda proteger a los colectivos hoy gracias a Dios esa ley sale Para el comité es fundamental que se cumpla con los acuerdos del paro la seguridad de los líderes sociales que participaron de la movilización es uno de los principales A partir de ahora se va a implementar con nosotros seríamos los primeros en trabajar e implementar esa normatividad de aplicación de la normatividad de prevención colectiva a las comunidades entonces hoy a Buenaventura pues se van a hacer los estudios de algunos puntos que se van a trabajar nosotros siempre hemos dicho las medidas individuales son buenas pero son mejores las colectivas Los estudios de seguridad se realizarán a cada uno de los líderes del comité para garantizarles la protección Y los organismos de socorro asentados en el distrito de Buenaventura han trabajado fuertemente para poder atender los casos de novedad que se registren por inundaciones en las zonas rurales de Buenaventura Unir esfuerzos y hacer una red de la cual hagan parte las subestaciones de bomberos de las diferentes zonas rurales como Zabaleta Bajo Calima y Cisneros son algunas de las estrategias que tienen estos organismos de socorro a fin de poder atender cualquier emergencia que se presente con inundaciones o desbordamientos de ríos y quebradas ante el incremento de lluvias por esta temporada Hay partes como lo que es Zabaleta lo que es Bajo Calima en Cisneros también ya se está tratando de colaborar para hacer una subestación donde hay personas que ya tienen unos teléfonos donde cualquier manitud se van a comunicar inmediatamente acá con bomberos central para así mismo activar el plan de las subestaciones rurales que se encuentran pero vuelvo y le digo gracias a Dios no hemos tenido fuertes aguaceros como los otros años que uno los ve pero es que en las partes en las laderas de las montañas esa agua se va acumulando se va acumulando y es lo que hace que la tierra se vaya aflojando y en un momento a otro viene un movimiento y ahí es que se vienen las avalanchas y los taponan lo que es el río o las carreteras pero pues como les digo si hay personas de bomberos que se están instruyendo tanto en Cisneros como en Bajo Calima y en Zabaleta que son los que son los primeros respondiendo para dar el aviso a los grupos de socorro la idea es poder conformar un gran equipo de trabajo en el cual se puedan atender desde los diferentes puntos novedades en caso de registrarse en esta época donde según el IDEAM las lluvias se incrementarán en la zona pacífico por fortuna hasta el momento no se han presentado llamados de emergencia en la zona rural como consecuencia de los fuertes aguaceros de esta manera hemos llegado así a la parte final de este es un noticiero de Buenaventura el informativo que todo el mundo ve que tengan una feliz noche de Buenaventura de Buenaventura de Buenaventura de Buenaventura de Buenaventura Buenaventura